¿Cómo tiene que ser para Génesis la mujer latina, una verdadera mujer latina? Porque hay muchas formas de ser, que dicen, oh, soy latina, tú sabes. Para Génesis, ¿cómo tiene que ser una verdadera representante mujer latina? Una mujer que se ama, primero que nada, que se cuida, que es apasionada, y no le importa ser apasionada por las cosas, fuerte, segura, pero que sobre todo antes de amar a cualquier otra persona se ama mucho a sí mismo. Y yo creo que L'Oreal es la marca perfecta porque su manera de hablar es porque tú lo vales. La mujer latina lo vale, y yo lo valgo, y todas las chicas allá tienen que sentirse así. Ese es el mensaje de nosotros. ¿Planes que tienes para el próximo año? Pero antes, platícame, ¿navidad la vas a pasar con la familia, con tu papi o trabajando? Con la familia, en Miami, un poco venezolano y un poco cubano. Un poco de todo. ¿De todo? Sí, una mezcla. Oye, o sea, que en la mesa va a haber de todo. Pechón y va a haber pan de jamón. Eso. Y tamales, no sé. Oye, ¿y cómo le dices para mantenerte así flaquita? ¿Vas mucho al gimnasio, te cuidas mucho? Sí, pero, o sea, hago ejercicio, pero trato de comer, pero con moderación. No me gusta hacer mucho dieta, realmente me pone de mal humor. Oye, ¿planes para el próximo año? Algunas películas que van a salir, uno de terror, una comedia y uno de acción. O sea, una niña tan linda como tú haciendo películas de terror. Sí, para poder asustarte un poquito, un poquitito. Oye, te deseamos lo mejor de los éxitos, flacas, y gracias por acompañarte. Ay, gracias. Feliz Navidad. Igual, Feliz Navidad. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.